Hola, ¿cómo les va? Bien, espero que estén yendo bien. Están viendo ahí de fondo lo que estoy haciendo ahora, el juego que estoy haciendo ahora. Esto es el escenario vacío, ¿no? Como el... Algo va a empezar, pero bueno. Vamos a poner en pausa ahí. Vamos a... Vamos a lo que viene a hablar de video, ¿bien? Hoy les voy a... Dar cuatro opciones. Cuatro opciones de páginas que tenemos para descargar texturas y materiales, ¿bien? Realmente es donde vamos a poder descargar materiales es en una sola de ellas, ¿bien? En la otra vamos a poder descargar... Bueno, vamos a ir viendo, me voy a explicar. Yo voy a ir por las que... Las dos que son gratis... Primero vamos con las dos que son gratuitas y hay dos que son versiones de pago, ¿bien? Las dos que son gratuitas son... Esta es devasset.com Que es de BrackLate, es BrackCase Que es un youtuber de habla inglesa que hace contenido sobre Unity, ¿bien? Pero incluso si nos vamos acá, acá vamos a tener varias cosas. Esta es una página interesante para si usamos Unity, es interesante. Tenemos unas cuantas cosas aquí, ¿bien? Pero si vamos a ver en dónde estamos realmente en... Ven, acá tenemos desde armas, tanques militares, Sprite 2D... Tenemos varias, varias cosas, ¿no? ¿Ven? Armas modernas... Packs... Bueno, esto casi todo está encarado a Unity, ¿bien? Pero como nosotros vamos a hablar de tanto que sirve tanto para Unity como para... Como para Blender, ¿bien? Vamos a venir a esto que se llama texturas generales, ¿bien? Estos son 50 texturas, es un... Es un pack de 50 texturas, yo utilizo algunos de ellos. Yo lo estoy usando ahora mismo, estoy usando el asfalto, ¿bien? Y el de... Y el de madera, ¿bien? Son 50 texturas para uso general, yo lo estoy usando, ¿bien? Nos deja descargarlo de forma gratuita, o si queremos podemos donar algo... Para aportar, ¿bien? Esto está hecho todo por... A ver, estos son todos texturas y materiales hechos por diseñadores, ¿bien? Particularmente, particularmente de este señor, Mauricio Mariño, que hizo esto, ¿bien? Acá sería simplemente descargar por free, ¿bien? Son 50 texturas, ¿bien? Para uso general, ¿bienes esto un poco? Yo acá creo que las tengo, a ver si tengo que mostrar acá... Texture general... Acá tenemos general textures... Tenemos materiales asfalto... Madera de... ¿Ven? Asfalto... Cemento, esto sería brick de cemento, brick normal... Tenemos piedras, por ejemplo, tenemos concreto, tenemos arena... Sí, sería arena, arena para pared, grava, tan, tan, tan... Un poco ahí... Son 50... Está bien, está interesante... Creo que en realidad es que... Para que te den los 50, tenés que pagar... Creo que es... Las 50... Ah, no... Son 50 en total porque hay variantes... ¿Bien? Esto está bien... Esto como para empezar está bien porque tenemos de todo un poco, ¿bien? Después nosotros queremos ir agregando algunas cositas más... O sea... Está interesante por eso, es porque es... Trae muchos materiales, materiales básicos... ¿Bien? Esto está muy bueno... Esta es la página que sería... Devassets.com Y se llama... General Textools... Este es el primero... Después, otro que nos podemos encontrar... Otra bien interesante es... Esta página se llama... FreePBR Materials... No hay muchos materiales... Pero son todos gratuitos... ¿Bien? Tenemos... O sea, tenemos unos poquitos materiales en realidad... Eh... Incluso acá creo que hay una versión para... Y acá creo que sí podemos cargar el material completo... ¿Bien? La otra forma... A ver... Si nosotros lo vamos a usar esto... Si nosotros lo vamos a utilizar en Unity... Está hecho el material completo ya... Si vamos a usar... Llevar a Blenders... No... O sea... Porque esto dentro tiene... Un paquete de tipo Unity... Un tipo Gash... Que es donde están realmente los... Eh... Donde están... Los materiales hechos... Y si no... Nos podemos... Si no, también dentro del mismo archivo están... Las texturas... ¿Bien? Eso nos serviría por ejemplo para Blender... ¿Bien? Y aquí si nos fijamos... Eh... Acá tenemos... No son muchos... No hay muchos materiales... Pero... Acá directamente como ven... Tenemos... Eh... Los materiales ya hechos... ¿Bien? Eh... Uno para... Tenemos dos... Este viene en dos materiales... Uno para Unity... Y otro para Unreal... ¿Bien? Ya viene el material hecho en sí mismo... ¿Bien? Esto sería otra opción... Ya le digo... No hay muchos... No hay muchos materiales acá... En esta página no hay muchos materiales... Eh... Como que son los básicos... Más bien... Es como... Eh... Concreto... Suelos... Un poquita cosa... Pero... Están bien... Están bien... Porque son... Están basados en PBR... No son PBR... Son materiales PBR... ¿Bien? Lo cual está muy muy bien... Y allá vamos acá... Vamos con... Dos páginas... Que es una que es Polygon... ¿Bien? La primera que es Polygon... Polygon tenemos... Una... Eh... Tenemos... Primero que ahora tenemos... Algunos... Eh... Algunos materiales que son free... Que son gratuitos... ¿Bien? Eh... Acá sí se descargan todas las texturas... Por partes... ¿Bien? Eh... Acá por ejemplo... Podríamos ver... Eh... Las máscaras... ¿Bien? Vamos a ver alguno... Esto no me gusta... Vamos a ver otro... Este por ejemplo... ¿Qué es? Este sería... Madero supongo... Me permite descargarlo... En varias calidades... ¿Bien? Para Unity... Si vamos a usar para Unity... Vamos a usar nunca... Porque son... 1024... Que está bastante bien... Y ya se van a usar para... Animaciones... Sería bueno... Los de 4K... ¿Bien? Los que están... Bien... Los que están en gratuitos... No empezamos a tener cuenta para usarlos... ¿Bien? En el caso... Por ejemplo... No estoy logueando hasta el momento... Los que son free... ¿Bien? No empezamos cuenta para tener... Para utilizarlos... ¿Bien? Pero después hay otros... Que son de mayor calidad... Que sí nos van a pedir cuentas... Por ejemplo... Aquí también tenemos... Acá lo bueno es interesante... Acá también tenemos... Skybox HDR... Por ejemplo... ¿No? Eh... Vamos a ver si acá tenemos... Brick... Por ejemplo... No sé... No se me ocurre... Ahora... Material de ladrillo... ¿Bien? Acá... Esto... Si no me equivoco... Es con un sistema de... Computos... De coins... ¿Bien? Bien... Esto por ejemplo... Esto ya... Los que no son gratuitos... Me piden... Eh... Esto con un sistema de... Esta página... Por los que no son gratuitos... Me pide... Un sistema... Tiene un sistema de... De coins... ¿Bien? Nosotros podemos cargar... Tenemos ciertos coins... Eh... Mensuales... Bien... Pagando... Y podemos... Esos coins... ¿Bien? Pero como ven... Están todos los... Están todos los... Eh... En cuadrados... En... En... En un cuadrado... En... En un cubo... O en una esfera... ¿Bien? Tenemos vista previa... Esto ya... Esto ya... Para descargarlos... Hay que tener una cuenta... ¿Bien? Vamos a empezar una cuenta trial... ¿Bien? Que son 30 días... Y podemos cargar unos cuantos materiales... Este... Este... Este si está muy completo... Esto es lo que tiene... Interesante... Que está muy muy completo... También... Está hecho todo por... Esto está hecho todo por... Esto por... Está hecho... Serán para... Acá dice... Para 3D Max... Para Maya... Para Cinema y para Blender... También hicieron para Unity... ¿Bien? Porque en todo el caso... Son los... Eh... Nosotros descargamos... Las... Las texturas... En sí... ¿Bien? No... No el material ya hecho... Sino que las texturas... ¿Bien? Y vamos con el último... Sí que vamos a... Que es el... Texturo.com ¿Bien? Este es un... Un sistema similar... ¿Bien? Yo tengo una cuenta... ¿Bien? Eh... Me da... En la cuenta... Gratuita... ¿Bien? Me da... 15 créditos por días... Eh... El acceso con... 15 créditos por días... Puedes bajar hasta... O sea... Eh... Básicamente... Puedes bajar un par de materiales por días... Y bueno... En este caso... Lo que hago es... Muchas veces es... Espero... Eh... Bajo algunos materiales ahora... Y mañana bajo otros... ¿Bien? Y así completo los 15... ¿Bien? Eh... En este caso la limitación de las versiones gratuitas... Es que no nos permite bajar los materiales completos... ¿Bien? Pues se pueden bajar los materiales completos... Eh... Y no nos permiten bajar... Eh... Más grandes... ¿Bien? Nos permite los small que son de 512... Y los medium que son de 1024... ¿Bien? Los que serían por ejemplo los de 4K... O los de 8K... Por ejemplo... Eh... No nos permite descargarlos... ¿Bien? Eh... Ya tenemos... Directamente sí... Eh... Materiales... ¿Bien? Directamente sí tenemos materiales... Que sería por ejemplo esto... Acá son... Materiales directamente... Bueno... No están... No están... Materiales ya hechos... Que son sustancias... Acá aparecen como sustancias... ¿Bien? Y... Sí... Estos sí ya están hechos... Los materiales de estos sí ya están hechos... Bueno... También tenemos texturas... Eh... HDR... O sea... Sfiros... HDR... Tenemos un montón de cosas... ¿Bien? Esta está muy muy completa... Ya les digo... El detalle es que... Con una cuenta gratuita... ¿Bien? Tenemos... Tenemos que pagar hasta 15... Eh... Texturas por día... Tenemos 15 créditos... ¿Bien? Y entonces lo que hacen... Te acaso lo que yo siempre hago... Yo les digo es... Descargar... Eh... 15... Y bueno... Y si no me queda... Bien... Si hay materiales que tienen... 4 o 5... 4 o 5 mapas... Bien... Entonces puedo bajar 2 o 3... Como mucho 2 o 3 materiales por día... Eh... Y bueno... Está... Espero... Mañana sigo bajando... Bien... Así es como yo lo hago... ¿No? Pero... Es así... Estas son... Las 4 páginas que yo les recomiendo... Para ver... Bien... Estas 2 páginas... Ya les digo... En esta particular... Ya les digo... Resumiendo un poquito... Esta tiene un montón de materiales... Esta... En acá van a encontrar 50 materiales... Bien... Eh... Van a encontrar estos materiales... Básicamente... Eh... Estos poquitos... Son los cuantos materiales generales... Como para empezar... Eh... Y están buenos... Están bien... Porque ya les digo... Si incluso estamos en Unity... Nos dan material ya hecho de por sí... Bien... Lo cual eso está bueno... Bien... En un paquete... Un punto Unity... Bien... Unity Package... Acá tenemos... Eh... De forma gratuita... Un montón de materiales... Para Unity... Particularmente... Para Unity... O para Unreal... Lo cual está bueno... Pero... No son muchos... Realmente... Realmente... De momento no hay muchos... Bien... Eh... De momento no hay muchos... Entonces... Vamos... Está bueno también... Pero ya... Las 2 mejores páginas... Son estas 2... Polygon... Y... Eh... Texture... Bien... En Polygon tenemos... Sin... O sea... Polygon básicamente es... Sin una cuenta... Podemos descargar solamente... Los que están... En versión Free... Bien... Después ya tenemos que pagar... Una... Podemos hacer... Un trial de 30 días... Para ver si nos gustan... Los materiales más complejos... Y después tenemos que pagar... Una mensualidad... Bien... Para obtener más créditos... Bien... Eh... Pero ya de por sí... Les digo... Los materiales... Eh... Gratuitos... De por sí... Están buenos... Eh... Están muy bien de hecho... Bien... Eh... Y después le tenemos esta... Que es texture.com... Que tenemos... Eh... Con la cuenta gratuita... Podemos tener... 15 créditos diarios... Podemos cargar hasta 15 texturas por día... No podemos cargar materiales... Y con la cuenta Premium... Bien... Con la cuenta Premium... Que es pagando mensualmente... Podemos descargar... Eh... Muchos más... Eh... Podemos cargar... Materiales... De... Texturas de alta calidad... Como sean... De 2K... O de 4K... O incluso de 8K... También... Y podemos descargar... Eh... Materiales completos... Bien... Ya el material hecho... Bien... Esos serían las ventajas... Bien... Entonces es... Esas serían... Las ventajas que tienen estas... Estas páginas... Bien... Las 2 páginas más completas que yo conozco... Son estas 2... Polygon... Y Textures... Porque es la que nos dan la opción de descargar... Desde texturas muy básicas... Bien... Eh... En baja resolución... Hasta... Texturas en 8K... O materiales completos... Bien... Estas son estas 2 páginas... Polygon y Textures... Yo les recomiendo... Que... Yo... Yo les digo... Yo descargo de todos... Eh... Yo... Esta... Las descargué... De acá también descargué... Algún otro asset... Creo que también... Creo que descargué... No lo llegué a usar realmente... Pero... Me descargué... Uno de... Este es el de materiales... El de Sci-Fi... No lo llego a usar realmente... Pero está bueno... Pues incluso tenemos acá... Están... Están bien... Están bien... Vehículos Sci-Fi... Este también... Tienen poquitas cosas... Pero están buenas todas... Bien... Esta ya... Creo que esta... Esta no he bajado ninguna todavía... Porque en realidad... Como ya le digo... Estos son... Son PBRs básicos... Que son... Materiales básicos... Yo creo que ya... Estos materiales... Yo ya los tengo... Bien... Entonces no los he descargado acá... Pero esta... Estas 2... Ya le digo... Convoxiones básicas... Estas 2 están bien... Y... Ya... Estos ya son... Materiales... Ya son como más completos... Bien... Entonces... Esos son mis opciones... Para darle... Ahora sí... Me voy yendo... Hasta la próxima...